Hola hola, buen día amigos y amigas de YouTube de mis redes sociales. Bueno, hoy les quiero compartir cómo se prepara el atrayen, o sea, la trampa y su tetrán. Bueno, primero que nada, tenemos que tener una botella limpia y atrayente, que es el atrayente, una mezcla de cera y propóleo, como esto, y alcohol de farmacia, que se puede diluir ahí. Y luego, después de unos días, después que se diluye toda la cera y el propóleo con el alcohol y se pegue bien, como este, ya se puede poner por la botella. Bueno, la botella es esta, ya le puse el atrayente todo, bueno, luego hay que dejar que se seque en el sol. Bueno, ese proceso ya está también con esta botella, ya se secó el atrayente por esta botella. En fin, luego que se seque, procedemos a hacerle agujero, para que no quede agua cuando llueve en la botella. Y así, no se humedece mucho. En fin, luego de este proceso, buscamos un lugar donde poner la trampa. Y yo ya encontré, y cabe continuar hasta que el video sea más corto. En fin, lo ponemos acá. Y así, va a quedar el atrayente. Y empezamos a ocultar. Ponerte otro. Y así. Hasta que se oculte bien. Bueno, se pueda ocultecer y las abejitas van a entrar por acá. Pero para asegurar bien, vamos a poner más atrayente. Más atrayente en su hierro. Así. Creo que este es suficiente. Y así. Y así. Lo tapamos. Y a esperar ser dicho. A las abejitas. Gracias por ver este video. Gracias. Gracias. Gracias.